Hola, hola. Creo que estamos, ¿no? Creo que estamos, creo. Díganme ustedes porque yo no veo ni escucho nada. Esta hueá de Twitch, culiado, que siempre me la gana. Pero parece que estamos, ¿no? Hola, hola. Oh, hi, Mark. Tres minutos tarde, se está pegando la misión. Oh, hi, Mark. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Funciona o no funciona? Como que debería mirar yo para acá, pero me da con mirar para acá. Sí, estamos. Está la gente. ¿Están todos por acá? ¿Cómo están, cabros? Voy a... esta hueá está sonando como... Esa hueá, lo voy a mutear mientras tanto, porque está sonando el Silent Hill que lo tengo de fondo. ¿Sí? ¿Estamos bien, entonces? Sí, Funca. Perfecto. Me estoy pegando la misión. La vez pasada huelearon que se escuchaba muy despacio, que se escuchaba muy fuerte, etcétera, etcétera. Ahora parece que todo anda bien. ¿Sí? Me parece muy bien. Oye, vamos a terminar hoy día el terrible de Silent Hill. La colina silenciosa. Después de este voy con el Silent Hill 2, debería, pero hoy día mismo sí que ni cagando. Porque tengo que configurar todas esas hueas, porque tengo la captura ahora del Play 2 y todo. Así que esa hueá no la he configurado todavía. Hoy día estaba editando una hueá y estaba cortando también unos videos para el podcast del... ¿Cómo se llama? Del Patriarcalmente Hablando Mejor en Momento. Entonces he estado muy ocupado el día de hoy. Y me tiro unas buenas papitas del 2. ¿Cómo está el micrófono? ¿Todo bien? Me siento... ¡Ah! Aquí como que pica. Según yo, acá abajito lo veo que está perfecto. ¿Mucha pega no? No tengo mucha pega. Tengo pega, ¿sí? No puedo quejarme. Pero no tengo mucha. Así que eso es lo bueno. Sí, se escucha de pana. Estáis como ASMR. Hola. No sé cuántas personas hay. 35 personas. Bueno, que esto es Twitch nomás. Así que... Ustedes me avisan nomás y partimos. Sí, no me ha afeitao, buleado pink. Cáchala, güey. Sí, es un Behringer. Este es el Behringer C1U. Nunca lo había visto tan en HD. Mira, tengo hasta un filtro, compadre. Para que no... Para los pop. ¿Cuál es la mejor heroína de los videojuegos? Porque es Samus Aaron. Sí, todos lo saben. Se va a todos los años. Quiero cachar... A ver. Hola, señorita. Te recomiendo leer Missborn de Brandon Sanderson. No sé qué es eso. ¿Qué viene después de Silent Hill? No sé. Mira, ahora nos queda terriblemente poco. Mano, avisa que vas a streamear. Pero sí avisé, compadre. Yo aviso en el Instagram. Yo aviso en el Instagram siempre así como... Ya, cabros, estamos. ¿Cachai? Hoy día lo avisé temprano. No, es que tampoco quiero spamearlo tanto. Mándale un saludo a Alba, mi porola. Es como la princesa Alba. La verdad es que tengo que esconder el pucho. Espérate. Vamos a ponernos aquí. Esta va a ser como la que va a estar después. Mira, qué bonito, qué bonito. Ya, espérate. Entonces, para fumar... Cachai, voy a hacer esto. Mira. Ah, listo un puchito. Y ahora mira. Tanan. No pasó nada. Tanan. ¿Para streamear necesitas dos PCs o un internet caro? Eh... ¿Sabís que necesitáis internet caro, guam? Internet caro. La canción de la intro. Mira. Ahora no debería estar sonando el Silent Hill. Eso es cierto, ¿cierto? No debería estar sonando porque lo tengo muteado mientras tanto. Lo tengo muteado mientras empezamos, viejo. Espera un poquito que tengo que correr esta hueá. Ahí sí. ¿Está sonando lo de Silent Hill? No debería voz, choro. Vamos a ver al tiro qué onda. Vamos a ver al tiro qué onda. ¿Ya vos sí o no? Decían Sebo. Tom Gamer Don Francisco. No, ya no suena. Ya, bacán. Muchas gracias. ¿El buen streaming tiene que comenzar con las intros? Sí, sí lo hemos hecho con las intros en los anteriores. Pero el tema es que... La otra vez me tiró por copyright la hueá. ¿Cachai? Así que... Puta, después lo vamos a hacer. Espérate. Me gustó esta idea de la de fumar así. Así no nos metemos en problemas. Para hacer una hueá random podría ser el Final Fantasy X. Es que el Final Fantasy X no tiene nada de random, pochoro. No tiene nada de random, fíjate. Hoy se vota por el siguiente juego. Eh... No es que no se pueda fumar. Sí se puede. Pero igual como que te recomiendan que no lo hagáis. Así como... Marihuana, por ejemplo. Sé que no podía fumar ni cagando. Eh... Lo mismo el alcohol, po. ¿Cachai? Entonces... Por lo mismo yo estoy tomando tecito nomás ahora. Un rico cafecito. Acabo de volver de matar a Crocomire. Siempre me cae una lágrima. Sí. Eh... Estaba leyendo un comentario, de hecho, de un Juan que hablaba sobre cómo... Crocomire era como... Que la verdad es que lo matáis. Porque a fin de cuentas el Juan se está defendiendo de Samus nomás. Esa musculia chata. Así como que... No mato. ¿Cómo van a saber si en moto o no? Es que precisamente ese es el tema, po. ¿Cachai? A lo de dos PCs para tener mejor beat rate. Hay iguales que... Como Sushi Dragon que usan cinco PCs y más de diez pantallas. Hola, güeya brígida. Eh... No, lo que pasa es que... Esta güeya yo la hago... Estos son juegos retro, entonces no me piden tanto. Retransmisión de críticas colesas. But every time Cesar turns off the camera, video gets 15% faster. Está buena. Ahora que hay poco, bueno, aprovecharé de decir... Hola Cesar. ¿Con qué máquina enrolo? Es una güeya así chiquitita. Bienvenido Don Grafo. Oye, eh... Ahora arreglé esas güeyas de las donaciones. Te acordáis que antes no salía la carita. Así que ahí está... Para los que quieran donar, va a salir el... El dinero. El dinero. Así que... Aquí abajo en Twitch hay una opción para PayPal y para cuenta roto. Eh... Podría... Mira, tenía que conseguirme una cámara pero no me la conseguí. Mira, voy a ver cómo se ve. Si es que... Si es que apago la luz. Me da la impresión que se ve como la atula. Ya puta, mira, ahí lo apagué y como que... Quedó igual la buena. Lo que pasa es que además tengo el softbox, po. Porque aquí... Esta pieza igual es terrible oscura. ¿Cachai? Entonces yo la dejo con soft... Tendría que apagar el softbox culiao, pero ahí sí que no se va a ver nada. ¿Cachai? Eh... Mira, yo cacho que cuando empecemos el... Voy a prendernos más esta hueá. Perdón, perdón. Yo creo que para cuando empecemos el dos vamos a conseguir una lamparita. Es que mira... Cachai que compré... Déjame buscar donde la tengo la hueá. Déjame buscar donde la tengo, mira, espérate. Ah, cuchito madre me está dando la corriente esta hueá. Bueno, compré una lámpara. No sé dónde mierda está. Pero sé que compré una. Eh... Pero la hueá es que tiene como un ganchito así. Y aquí no tengo donde mierda ponerla. Oye, dejen cambiarme estos audífonos que sé que me están dando la corriente. Y debe ser donde están rotos acá. Espérate un poquito que tengo otros acá. Puta, de hecho no, no los tengo. Ja, ja, ja. Yo te doy mi lámpara. Sí. Voy a poner un puro audífono nomás puedo, güey. Eh... Estos son los que ocupo para... Para editar. Sí, lo que pasa es que esta hueá se me salió acá como... Un pedazo, entonces me estuvo dando la corriente recién. Y yo ya soy malo para la... Yo ya tengo problemas culiados en las orejas, no necesito más. No, sí, mira. Ah, aquí pillé la lámpara. Ah, conchetumare. Mira, caché que de hecho yo la ocupé para grabar porque le pongo aquí como un papelito de... ¿Cómo se llama? Para difuminar un papel mantequilla. Eh... Cacho que el problema es esta hueá, po. Tendría que ponerla como aquí. Aquí. No tendría donde pico... No tendría donde pico enchufarla, po, man. Así que... Ahí nomás, po, compadre. ¿Qué le vamos a hacer? Perdónenme, cabros, que divague tanto, eh. Esta hueá ya debería haber empezado, pero es que... Ni un brillo electrocutarme con los audífonos, po. Más fome que electrocutarse con audífonos. Estoy viendo aquí las notificaciones. Tengo que comprarme de esos audífonos así como gamer, esa hueá es grande. No me gustan, culiado. Sé que lo que pasa es que me suda la oreja. Oye, nada de esto va a subir... Va a estar en el segundo canal, eh. O sea, en el canal de Don Francisco Gameplays. No voy a poner eso. No voy a jugar con los AirPods. No, puta compadre. No tengo tanta tecnología porque el bluetooth, culiado, ya lo ocupo con el... Ya lo ocupo con la otra hueá. Headphone, sí. Así que no me da su vaquita. No, no, sí, tranquilo. Ahí yo la voy a arreglar. Bueno, Cesarito, se me fue como la tula en un encertamen. Así que vengo a pasar las penas al live, po. Pobrecito. Oye, hay 216 sigilos originales, compadre. 216 personas. ¿Qué hacemos? Empezamos nomás, po, ¿no? Don Francisco Live. Se oye muy despacio. Dicen, pero mira, ahí yo estoy picando ya. Oh, hi, Mark. No, esta guarda audífonos no funciona, tampoco. Dale nomás. Lo hacen que me regale uno de sus millones y millones de audífonos que tiene el culiado. grande cabezón. Curiado pesado. Ahí sí. ¿No pretenderás que hayan los 80.000 del canal de YouTube? No, obvio que no, obvio que no. Si por algo hice Twitch aparte, pues compadre. Te regalé un Play 2 y nunca lo pescaste. ¿Dónde, weá? Mentiroso. Hay gente que me ofrece weá, es bacán. Me ofrecen weá y como que me dicen, sí, no te preocupes, bacán. Y después como que lo pido y digo, oye, ahí, ¿qué pasó? Cri, cri. Cri, 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 cri. Pégate la misión. ¿Me he comprado algo en el ciber? No, no he comprado nada. Oye, ¿han visto algo así como entretenido? Aguanta, Andrés Baile. ¿Has visto algo entretenido como para el Cyber Day? ¿O no? Si ven algún datito, díganme. Igual, igual la hago. Verdad que hay Cyber Day. Gordito Rico, el streaming de hoy lo hará hasta que completes por termino 6. Sí, tengo, hoy día sí que tengo hasta las 9 y media, cabrón. Sé que la otra vez lo dije así y me dijeron, no, culiado lindo. Don César, ¿cuánto tiempo es probable que un comentario de una película no se considere spoiler? Puta. No sé, weón. No sé. Había una Switch a 5 lucas. Yo caché una weá así en Lider. Así como que en el Lider decían, hay una Switch que está a 5 lucas. Pero no le vamos a decir cuál. Así como, la weá como el hoyo. Oye, 233. Esperemos a los 250 y partimos, ¿no? Y mira, la idea es que... La escata está en España. La idea es que cuando terminamos este Silent Hill, ahí digamos así qué onda con cuál seguimos. O sea, hay que de repente esperar a que lleguen las otras personas. Va a ser en detrimento de nosotros. Así que, ¿qué tal si empezamos nomás con pareja? Cache que estaba viendo en el Marketplace. Había un weón que estaba vendiendo una Jill Valentine. Así un juguete. Bacán. En 25 lucas. Así, purento. Y le escribí. Le dije, ya compadre, yo lo quiero. Y ya me dijo, sí, qué bacán. Te hablo mañana domingo. Esto fue el sábado. Te hablo domingo para que nos pongamos de acuerdo. Ya la zorra. Domingo no me habló en todo el día el culiado pesado. Le escribí después así. Le dije, ay, qué pasó. Y en la noche tipo 12. Me dijo, no, lo siento. Es que no pude conectarme hoy porque estaba súper ocupado. Ya le dije, entonces, pues mañana lunes. No, mi hijo, tengo que viajar por mi trabajo. Ya le dije, mañana viajo. Le dije, ya, pero antes que viajís, pues. No, que me voy directo al aeropuerto. Ah, le dije, entonces andate a la chucha, culiao. Y lo bloquear, culiao. Me carga cuando los hueones pierdan. ¿Por qué no me dijo así? No, loco, me arrepentí. O no, loco, lo vendí. ¿Cachai? Pero esa guada de andarte como... Buen, es muy fácil. Loco, yo no me voy a enojar. O embolame en ojo. ¿Pero qué te importa? Si no me conocí. ¿Cachai? Pero esa guada de andar como... Ay, mira, es que no sé. Mira, esperemos. Primero era el domingo. Después quería que fuera el miércoles. Chao. Me lo metí en la raja, loco. Perdón. Exacto, buen. Exacto. Me carga cuando dicen esa guía. Entonces, ahora tengo una amiga que va a ir para USA y lo voy a comprar por Amazon. Guaja, guaja, guaja. Es que si lo decís, véndeme tu figura, loco. No, el mismo loco puso veinticinco lucas y yo le escribí al tiro. Lo quiero. Lo quiero ahora ya. Eh... Culiao no quiso. Así que entero pago. Se perdió veinticinco lucas. Estaba bonita, guay, la Jane Valentine. Como que en Twitch te ves más hermoso. Es que yo soy hermoso. Eh... En el Marketplace vi la figura, compadre. En Marketplace de Facebook. Oye, cachagué un chat de un weón. Antes que partamos, perdón. Hay una weá de... Eh... En los chats que sale como con una nubecita. Ah, Twitch Prime. Acabo de cachar lo que es. Ya, doscientos cincuenta y nueve. Estamos más que bien, pues, weón. ¿Por qué tenís más pelo ahora? Culiao pesado. Eh... Partamos, pues, compadre. Demole nomás. Porque ya llegamos a los dos cincuenta. Póngale mi rey. There are violent and disturbing images in this game. Música, tío. Ah, esta weá no va a sonar. Ahora debería sonar. Nos tenemos que saltar esa parte, weón. Lo escuchamos la otra vez. Pero es que como te digo, ahora esa canción me tira copyright, ¿ya? Continúe. Hay un choripán en mi bota. Finish loading. Y entonces, para los que no recuerdan... Eh... Córtalo el video. ¿Sabéis lo que pasa? No sé si viste. Es el segundo... Tengo un canal aparte que se llama Don Francisco Gameplays. Y... Resulta que ahí... Yo... Corté una weá. Lo metí a editar. Y le corté un pedazo, así para unas pajas. Y después, cuando lo exporté, la weá quedó con el audio corrido. Así que... No puedo hacer esa weá ya. ¿Cachai? ¿Cómo está de volumen? ¿Está bien? Que chucha. Termino de ver el video de Super Metroid. Y al seguir el link, llegué acá. Muy bien, pues compadre. Ya, entonces... Como ustedes saben, recién hablamos con la Lisa. Y ahora llegamos a un lugar que se llama Nowhere. De hecho, si lo veís acá... Se llama Nowhere. Y... Esta es la parte más cuática del juego. Porque no tenís mapa. ¿Cachai? Para este lugar. Esta es como la parte del juego en que no tenía el mapa. Entonces... Todos los lugares tenéis que aprendértelos de memoria. Igual... El lugar en sí no es tan grande. Pero igual es paja que no tengáis mapa. Porque... Bueno... Sobre todo Silent Hill. Como que uno va siempre apretando el triángulo para ver el mapa. Así como que te acostumbráis... Como que te mal acostumbráis a estar siempre con mapas. ¿Cachase plano? Hermoso. ¿Ese no fui yo? 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 Ahí sí. Ahí sí. Ahí debería estar. Ya. ¿Cachase? ¿Ese tampoco fui yo? Este también es como un plano que el mismo juego pone. ¿Cachai? Como... Primera persona. Vamos a ver. Yo la verdad no me acuerdo de esto. Ay. No sé qué fue esa weá. Hosting my stream. Ah, ya. La otra vez me explicaron que el hosting es que alguien más pone como su stream en su página de Twitch. para que otra gente lo vea. Gracias, compadre. También tengo que crear una alerta para eso. Hay una llave, pero no puedo sacarla sin importar cuánto intentes jalarla. Vamos a tirar un poquito más atrás. Esta es la escuadilla que miran ustedes de estos. ¿Cachai que suena un pajarito? Pero no hay ni uno. Pero suenan como alas revoloteando. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. Bienvenido. Y este también está cerrado. Unas balitas. Vale, en este conche de tu madre que está puro spameando. Oye, mi compadre que está ahí, el mod, estará al modo, ¿no? Representando la libertad invisible. ¿Cachai que el nowhere, si se dan cuenta, es como una mezcla de todos los lugares anteriores? No, de esa hueá sí que no me acordaba, culiado, para hacerte terriblemente franco. Está con llave. La palabra Falej. ¿Qué significa Falej? Faltó al trabajo, el mod está despedido, ya. Hay que echarlo cagándonos. Si alguien quiere hacer mod, me dice. Mira, por ejemplo, este lugar de acá es de cuando tú te encontrás con la civil. ¿Cachai? Es como una mezcla. El nowhere es una mezcla de todos los lugares. Oh, hi, Mark. Bienvenido, compadre. Suelta el mod, Cesarito Lindo. ¿Cómo lo hago? No me acuerdo bien. Era como un doble clic aquí. No, solo me sale para bloquearte. Espérame, espérame, perdón, perdón, perdón. No, no me acuerdo cómo se hacía. Explíquenme cómo se hacía y lo hago. Nada de esto tiene algún tipo de utilidad. Nada de esto tiene algún tipo de utilidad. Claro, pero ¿y esto hueón? Eso sí que sirve, hueón. ¿Cachai? Acá había un hoyo donde estaba el acebo. There was a hole here. It's gone now. Ah, ¿quién entendió esa referencia de Silent Hill 2? ¿Cachai? Esto hueón, aquí también hay una llave. Este es el lugar que tiene como más puzzles de todo el juego. ¿Cachai? Y no la puede sacar por el vidrio, hueón. Rompe el vidrio, hueón. Con la misma pistola. Ahí está. El hecho de que aquí siempre al salir de la puerta se tienen tantos como planos subjetivos, yo sé que también tiene que ver con algo, hueón. Obviamente es una manera de estos chinos tratar de decirnos. Mira, hueón. Ahora es personal. Voy a poner el papel. Ya. Estas son las llaves. Puertas con llave. En Japón hay muchos chinos. Así es. En Japón está lleno de rusos. ¿Cachai? Este es el colegio. Se supone que estos son como todos los recuerdos de Alesa combinados en uno, ¿cierto? Estas son todas sus malas memorias. Go home. Thief. Drop dead. Vete a casa, ladrona. Muérete. A estos streamles falta una piscoleta. Si no compare yo aquí puro... Solamente estoy a puro cafecito. Un destornillador. Lo sacamos. Un alicate lo sacamos. Mensaje, eh, eh, eh. Mensaje. Y entonces traten de recordar que no hay que tomar más esta hueá de puertas. Un cafecito. Deberías tener más de tres mods para la media que tengo actualmente. Sí, hueón. ¿Cómo estoy de balas? ¿Dónde los valeo nomás? Bah, no hueón, nada. 128. ¿Y 28 de estas? ¿De más? ¿Para algún mono final? Sí, estamos. ¿Y cuántos chamitos? Cinco chamitos. Estamos bien. Va a jugar el dos después de este. Mira, vamos a terminar este. Y ahí, veamos, po. Ahí lo dejamos a votación la gente que está aquí. Veamos por cuál nos tiramos. Voy a borrar papá. ¿Vale? 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 Un poco de alicate? No hay la vuelta más larga. Terrible pavo. ¿Te terminaste la lundra? Puta que bueno ese juego. ¿Sabís qué? No, hueón. Es la raja el juego culiao. Pero es tan difícil, hueón. Hay unos puzzles. Bueno me gusta meterme en internet Así como a buscar las weas Entonces había una wea Recuerdo el último así que me craneé Más que la retura Era una wea donde Tenía que Llegaba ya uno de los calabozos Era como Era un acertijo que decía algo como La luna sale de la tierra y luego el sol Y no se que wey tenéis que agarrar las cuatro mierdas Y encaramar una encima de la otra A quien se le ocurre esa wea Es difícil esa cagada de Londres Si, si lo es Esta que dice Ofiel Ahí está El simbolito Entonces eso no es porque Cefaleg Esta es Ofiel ¿Cuál es la gracia de buscar en internet Como pasar el juego? No, si sebo Pero es que yo conozco muchas personas que lo hacen Ya Después It's locked Si, lo mismo voy a decir yo No spoilers, please Porque yo me acuerdo como es esto Pero Vayamos así en orden Entonces dice la lista The Grim Reaper Nunca he sabido como traducir esa wea Pero el Grim Reaper es el wea Que es la muerte El que tiene la wea Cesar me recomendáis comprarme la Alien Isolation Por supuesto Cómpratelo pero ya Entonces en la lista Son unos números Me imagino que es la edad Y nombres de wea La muerte El puro hueso La parca La muerte pelura Ya, entonces aquí tenemos Dos Este es otro puzzle Tenemos diez Cuatro Cero Entonces como saben Esta es la alerta Seodiacal Una wea así Creo que se llama Este puzzle Y aquí nos dicen Hay que ingresar algún número Me imagino Ya Yo esto me lo sé Pero una de esas Algunos de ustedes Quieren hacer alguna conjetura No, queda ser el culiado Que también sabe Y va a decir Ya, la respuesta Bueno La respuesta cabros En esto son Las extremidades ¿Cachai? Por ejemplo Aquí tenéis Diez Porque tiene Cuatro patitas Más cuatro patitas Más dos más ¿Cachai? Aquí tenéis Cuatro Porque tiene cuatro extremidades La pichula no cuenta Pues compadre Y cero Porque son pescados Pues weón ¿Hay una posibilidad De subirle el volumen A la música de fondo? Sí, claro que sí Dame un segundito Ahí Díganme si ahí está bien Es que no quiero Como que me coma No, no lo vi No, que me da miedo Estos son cuatro No cuenta la cola ¿Cierto? No debería Cuatro Un, dos, tres, cuatro, seis Ocho 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 Oh, wow No lo puedo creer Es una piedrita Súdele a tu voz sexy No, mi voz sexy Está hasta arriba Sé que me llama la atención Eso sí que hay en personas Que digan que no me escucho Porque como digo Acá yo tengo como el Donde ver la wea Mira Ahí pico ¿Cierto? Hay una piedra de tiempo Sí, por favor Muchas gracias Muchísimas gracias Qué aso de micro Ya Me puso su puñal Mira, me decía Que la avaleo Cuando no le pasa nada A la lara croft Ni sin muta Su pata Bien misógino Me dejó para la altura Estos doctores Culeados Los va a empezar A utilizar esta wea Mejor Estos doctores Y enfermeras Hola enfermeras ¿De dónde vengo? Aquí ya The lock is jammed ¿Cuál es el pez más ordinario? El pez que me la pichula Ese O sea Tiene otro juego ¿Qué otro juego Tienes pensado jugar acá? Aún nada Aún no he pensado más Entonces dice Los nombres La lista De estos hueones Yes Yes The head count Is set Young and old Lined up In order of age Dice que son los jóvenes Y los más viejos En orden de edad Luego esto se abre The frenzied uproar The feast of death Me gusta esa wea Then they're waiting Then they're waiting Dino Crissy Buena idea Entonces dice Estos son los nombres En la lista de la muerte Si está el conteo Son los jóvenes Que están alineados En orden de edad Luego el camino Se abre Y los espera The frenzied uproar No sé cómo traducir esa wea Es como El grito Con locura El festín de la muerte Ya entonces En orden de edad Pues cabra Vamos que se puede Lo primero que se ha elegir No fue el Hideo Kojima No, obvio que no Ya entonces Tenemos El más joven El 18 Albert Después Tenemos el de 35 Lidia Después Después 38 Edward 45 Roberta Y 60 Trevor Yo recuerdo La primera vez que lo hice Así muy muy chico Frenesí Muchas gracias Yo escribía todo El nombre Cuneado completo Nunca me funcionaba Pero Son las delicianes Nomás Y escriben La palabra Alert Roberta Que la traga abierta Así dice La música Mejor enfócate en survival horror Tienes lo que necesitas Jugar en máxima dificultad Espero es todo Y solo es contextualizar Y explicar la trama Sí, esa es la idea No es así Oh, me asusté Oh, demonios Hay un amulet De Solomón Take it Llevemoslo Compares ¿Por qué no? ¿Algunas vez jugaron La máscara En Super Nintendo? Harry Tengo pegada Esa música Bueno Lisa ¿Qué es lo que pasa con Lisa? Me despegaste Lisa No he entendido Oh, esta hueá No lo voy a traducir Porque hay gente Que ya no entiende Me ha dicho No he sido No he sido El único que Está todavía Pasando Estoy Como ellos Que apenas No he noticido Antes Lisa Seguenme Harry Lleva Por favor Estoy tan asustada Me a ayudarme Save ¿Puedes salvarme de ellos? Por favor... Harry... ¡Abra! ¡Suscríbete! Sí, para los que preguntan que de repente esta va a mentirar copyright da lo mismo esta es cena curiosa Oh no, wait, why'd he go on? Lisa You're tearing me apart, Lisa No What's going on if we're back? Ya no está Pero El hibrido Hay un diario en el piso Le pedí al doctor que me Le pedí al doctor que yo ya no quería estar en cargo del paciente Es demasiado extraño Sigue viva pero sigue teniendo heridas que no se sane Le dije al doctor que renunciaba Que no voy a trabajar más en ese hospital La pieza está llena de insectos Incluso con las puertas y las ventanas cerradas Llegan ahí para burlarse de mí Hacia el hospital Me siento mal, necesito vomitar Pero nada sale, vomito solo viris La sangre y la pus fluyen Desde el baño Bueno, desde el lavamanos Trato de detenerlo pero no se apaga Necesito droga Ayúdame Pobrecita bebé Pobrecita lisa Para los que no cachan habla de cuando cuidar La lesa Sí, lo que pasa es que en la parte del hospital la vendimos Y no vi el video Hay una parte en que hay un video donde está la lisa Y donde está la lisa que habla sobre cómo está cuidando a la lesa Sobre todo esa hueá de la sangre y la pus Dice, ¿qué es lo que mantiene vivo a este niño? Bueno, mucha pena Ahora vamos a matar mujeres Necesito droga igual Saqué esa hueá de la piedra El tiempo Y eso era Acá Bueno Como corresponde Aquí está Va Quería pegarse un pipazo de White Claudia Fina este machito Al final de streaming Busca el video del VHS en YouTube Y lo vemos todos Buena idea Silent Hill glorifica la muerte de las mujeres There's a key of Haggis No, no la quiero Me voy a quedar pegado Oh, el Ocarina of Time También puede ser Más, su juego ¿Pero cuándo es un speedrun que te gustan tanto? Bueno, harta gente que me dijo Bueno, es que tenéis contra los speedruns Y yo así No, no es que los odie Lo que pasa es que Yo por ejemplo No me veo haciendo speedruns Esta hueá es innecesaria Ah, mentira Aquí tiene ascensor también Esta mierda de nowhere Ya, no Vamos por piso nomás ¿Y ahí cómo abro la mierda? Julián misógeno Me orgánica la hueá Ah, es que No, ok Y yo así no Revisemos todo el piso No hay más Lo estoy jugando En emulador Sí, porque en el tiempo Que empezamos Esta hueá no tenía consola Pero ese es el juego Volvió Pan Shogun Ahora también está haciendo hosting del stream Muchas gracias Pompada Liza El culiano Se quiso pegar la misión Pues bueno Yo le tenía 40 loquitos aquí De pana Para mandarle un Uber De pana Flaite culiado Para grande Y esa hueá Yo la escuché acá Yo nunca había escuchado Esa mierda Yo Parece que estos son golpecitos rápidos ¿No? Yo Otra vez Mira la buena pesada Mira, mira No me dejas Mira, yo La buena pesada Oye, Cesarito ¿Por qué ando los subs de Twitch? Eh, no sé Ya, weón ¿Qué onda? Ya le pongo ese escopetazo nomás A los choros Un culiado pesado Toma, weón Parece que el hacha es más rápido ¿No? ¡Uf! ¿Qué onda esa weón? Ah, no me hizo tanto ahí Sácate unos emotes Eh, todavía no tengo suscripciones Tengo que cumplir como ciertas horas de stream Y todavía no las cumplo Así que a lo que esté listo Le aviso, buscaba A lo que esté listo Le aviso Se apuñala con ajo Si tiene problemas con Liberlade No me imagino Estoy bueno haciendo icono Traerle cierto Gracias a la música Bacán, weón Gracias, señora Kira Apaga la tetera Hay una cruz de mercurio Un anillo de contrato Esa weón ya no se usa en Poo Esta era una weá Que estaba en el mall Si es que mal no recuerdo César, el Hugo dice que iría el más maraco del mundo ¿Quién es el Hugo? Conozco un puro Hugo Y si es ese culiado Dile que lo va a pegarle Usted le puede pegarle Ya Venga nomás Acá la esperamos ¿Joder, hasta alguna vez el Dino Crisis? Sí, lo tengo igual Tengo El 1 No tengo el 2 El 2 no me gustaba tanto Bueno, era como muy de acción It's unlocked Aquí sí que me confundí con ganas La muerte es culiado, gran amiga ¿Su Dark Souls o Demon Souls? Me gustan weón, caleta Me gustan bastante Unas balitas Choro Aquí es donde encontramos la weadita de la C2 Hay una cámara Ya, esa wea sí que no recuerdo para qué chucha era Pero ya vamos a ver Así que no spoile No spoile El Death Space 1 que es bacán El 1 y el 2 son bacanes El 3 ya es más Charchito Pero tienes que jugar con esa weona O Juega algo corto después como el Skyrim Vale Parece Mira, esta mina tiene un chaleco verde Y la otra azul Yo creo que va algo por ahí Me van a hacer la misma wea Esta weona es pesada Su puñalada La cámara es para sacarle fotos en pelota a la Lisa Pero es que ya murió No puedo Una es enfermera y la otra es enfermera Una es enfermera ¿Dónde conseguiste el emulador? ¿Lovageno más puñal? E, P, S, X Una wea así se llama Un hombre culiado a través de largo A mí Esta Ah, qué bacán Cachai que esta wea Ahora Me había olvidado eso Cachai que en el hospital Está esta mierda Cachai Y dice así como Ah, una placa de metal Cachai que está atornillada Pero Aquí uno saca un Un destornillador Por compadre Y la música se pone bien Además Ah, le está llegando electricidad A la llave Esa parte tampoco la recordaba viejo Ya le sacamos una foto Ok, ya Después vamos a volver acá entonces ¿Qué es lo que tengo hasta ahora? Una cámara con flash Bajo la llave de escopetas La guía me entré a perder brígido Sí Oye Alguien me Recién me mandó Dinero por flow ¿Por qué está cagando? Avisa Puta la wea De Twitch culiado Dame un segundito Porque hay que leerlo ¿Cómo tan mala onda? ¿O no? Ah, no Esto es porque Ah, sí Aquí está 500 pesos Lo mandó O parece que este No hay que pagar No LealNiko10 Ha efectuado el siguiente pago 500 pesos Oh, culiado lindo Muchas gracias compadre LealNiko ¿Por qué no está sonando acá La cagada? Debería decir Tenemos el dinero La mercancía Tenía Silent Hill 4 en play Y me cagaba de miedo Debería jugar el Resident Evil 1 Remake Después de esto Sí, ese juego culiado Puta que es hermoso Weo, ¿no? Ya, entonces Aquí ya estoy quedando Medio cojo Pues compadre Porque Esa wea de que estaba electrificado Yo no me acordaba Pero para nadita Ah No fui al tercer piso Quizás esa wea me falta El dinero El dinero Aquí uno empieza ya A como entrar en pánico Así Oh, ¿dónde era? ¿Por qué? Buenardo 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 No es importante Esta mierda Así que no la recuerdo Pero para nada Así que Buena Parece un altar Ah, no, güey La luz hacia el futuro La luz iluminando la oscuridad Aquí sí que quede pillado Viejito Aquí sí que quede pillado Oscuridad Creo que aquí era la cámara ¿O no? La luz hacia el futuro Porque es cámara con flash Y ahí está Entonces esa wea es Ok Hola Cesarito Vengo llegando muy tarde No, no tanto Ah, tenéis que recordarlos todos Al tiro Ya Yo no soy así Así Ya Perdóneme Ya Una flecha Un triáng... Ya, ok Y aquí también usamos la camerita Que invita al mismo A Goku La caminada maricona Listo, compadre A la primera Un libro botánico Un libro botánico No necesito Un chamito Un libro que este curiado No quiere leer Por algún motivo Curiado pajero Y ahí esta wea estaba con llave Y no es para nada Ahora para el puro chamito De tanto chamito Estoy tapizado Un propio tío Así es ¿Puedo jugar la serie completa? No sé si completa Es que hay unas weas que igual Son... O sea, no En realidad ¿Cuál es malo? El Book of Memories O sea, vale Callan Pero es que ese es un Dungeon Crawler No es ve... Hasta el 4 No es así No es así Hasta el 4 Ah, aquí está La wea para la jaula Muy bien Pues caballero Y esta wea aquí A una silla Ya, entonces Ahora vamos para la jaula ¿Dónde chucha era? No me acuerdo Lo atrás de alguien Me preguntaba ¿Cómo es que yo controlaba Así la cámara? Es con el L2 Lo voy a apretar en el L2 Y como que está ahí Para adelante Y la voy a girar así El Homecoming vale pico Si es como lo oí El Homecoming 1 Oye, para los que preguntaban Sobre el Padre Alcalmente Hablando Mañana grabamos de nuevo Y vamos a grabar No, es que no les puedo contar Es muy poca gente No, vamos a tener de invitado Al Valverde Mañana Mañana Cuenta por bebé Me dice este culado Mira, igual tengo buena memoria Bueno, le pide A achuntar el tiro Hasta puerta Hasta puerta Aquí está la llave Aquí está la llave de Falejo Uf, moví el micrófono Pucha, el Shattered Memories O sea, el Homecoming Es malazo Pero igual lo disfruté Si me pasó lo mismo Yo igual lo disfruté Sé que es malo Sé que es malo Se que es malo Se que es malo Va Naqueta Este van de nuevo César El último fue más corto Que mi pene Pura compadre Es que Cacháis Cuando hay más gente Lamentablemente Realmente vos tenís que decir Bueno, hasta acá nomás Pues amigo Lo entiendo Homecoming que ha sido bueno Si ha sido Silent Hill Totalmente de acuerdo Que hueá son esos Ay, estos son fantasmas Que sí tagaron Estos como que Más que fantasmas Son como hueones Mentira Concha de tu madre Pa' grande La pulenta Uh, culiao Que paja Concha de tu madre Oh, hueón Y a dónde quedé Cachalajefe Borrado Oh, qué paja Culiao A dónde quedé Hueón Qué cagas Tengo que hacer Todo de nuevo Concha de tu madre Hueón Uff Recién esa cagada Hueón Qué paja Hueón No caché No caché Hueón Que estaba así En rojo O parece que Esos ahueonados Deben quitar muchísimo Si cuando te agarran Quitan muchísimo ¿Será eso? Chao Hueón Aquí Hueón De verdad No caché Que me tenían En rojo Culiao Qué paja Hueón Terrible Malardo Hueón Estoy en verdecito En qué momento Me hicieron Tan mierda Los culiao Estamos partiendo Nuevo el streaming Casi No Se había grabado Menos mal Una vez Que fui para allá Los primeros haistianos Te apuñaran Con super 8 Así es Así parece Puta la wea La manza Paja Ya es que entonces No sé Que viene Este segundo piso Debería ir al tercero Nomás Al tiro Nosotros tenemos El dinero Nosotros tenemos El dinero Me esperan Porque hay que Saludar a ese compadre Nosotros tenemos El dinero Break your bones En un dólar Dice Sacrifico mi almuerzo De mañana Para decir Que te amo Gordito hermoso Súbete a su res Y el nivel Después de Silent Hill Un culiao Lindo Tan hermoso Ya Puta no me acuerdo O si me acuerdo Si Y Dicen que El Silent Hill Trae el más terrorífico Están de acuerdo Quizá el más terrorífico Pero no el mejor Es que igual Es muy bacán El 3 Oh No era así Entonces Como era Yo A ver Sacarle la foto A ese Como voy con Vacán Voy como en la temporada 7 Recen compare Así que Tengo Ah no Tengo la cámara La hueá La raja Como era Esta cagada Era eso Aquí Era una Cruz Y aquí Entonces Sé que era un triángulo Buen No Pero no es para allá Tampoco era para allá Es un triángulo Con la punta Hacia arriba A la izquierda Así como está Para el otro lado Tampoco Puta que paja No me acuerdo Este pedazo Curculeado Que de perro Al revés Bueno Al otro lado Bueno A ver Entonces Así no es Así no es Y Así tampoco es Entonces Como chucha es Desmarca la del medio Y la de la derecha En la primera fila No No es así Tampoco Culeado No 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 Culeado Hace como una L A la derecha Hasta aquí Ahí está Gracias compadre Es una L A huevoneo Huevon tonto Probaste reiniciándolo Y más encima Que esta huaspa El puro chamito Pero es que hace falta Un chamito Buenardo Que si o bacán Que no Bacán que no Buen Si ahora voy a ir a guardar Obviamente Y Tengo que ir al piso 2 Todavía Pero después Primero lo voy a guardar Voy a arrancar De esos monoscurios Buen no sabía que era Tan cuático No sabía que eran tan brígidos Buen Ah pero espérate Si es que no tengo No Igual voy a tener que ir al segundo piso Ya pero voy a ir Ya Ya Chao Nomás con vos Oh hi Mark Oh hi Mark Bienvenido Bienvenido ¿Te enfocarás en juegos de terror en Twitch? La verdad todavía no lo sé No tenía ni idea Que eran tantas temporadas De bacán Bueno Si eso que no he visto Cuántos capítulos son Bueno Es como 23 por K Wea Concha de tu madre Para caberme Eh Voy a ir al segundo piso Primero Porque No saco nada Espérate bro Voy a sacar esta llave al tiro Para no tener que devolverme Un trozo más Gracias Saltito para atrás Que no me violen los fantasmas No 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 sé Verdad Fantasmas ULS Wea No caché Que esos culiados Quitaban tanto Y como que les iba a pegar No Oh 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 Esos venden falopas en el almagro Así dice La wea larga bacán Si wean Es super largo Es estúpidamente larga la wea Wean Y el calete de capítulos Que son calete relleno Wean Cada temporada Tiene como 23 capítulos Y eso que en YouTube Hay calete de weas Que no están Que se la han bajado Por copyright Y weas Si Ahora que no tengo mapa Porque si estás tú conmigo Y porque si estás en mi corazón Wean Oh Oh Muere ¿Qué pasa con la tense? Así como se me van a encoyer a los monstruos Voy a tener que usar el truco del arma Conservada por fin No No ¿Para qué? No Si igual se la peleo Igual se la peleo El cochino culiao Si el tema es que se me fue encollera El hecho de esos fantasmas Bueno Cachaba Que quitan tanto Son maricones Que son fantasmas Que son fantasmas Eso Casi Pegan como papás curado Los fantasmas Como papás curado Ya mire Según yo Para acá debería estar Le guardando cubos El destornillado ¿Cierto? Paso corriendo De la película De la película De Alexi O el viejo culiao Malo Ese Era chistosamente Malo Voy a estar Se la peleo Los voy a balear Nomás Ahí No sé Si se jugarás Algún día Nunca he jugado Minecraft Bueno En mi vida No sé Ni cómo se juega Como no lo entiendo Mi hermano Chico Jugaba esa huella Me lo mostraba Y era como Ya no entiendo Esta Esa mina Si que era como Tense Porque duró caleta Está igual Pero es más fuerte Que charchazo De transform ¿De dónde sacan Esa hueá Ya Y aquí está Esta mierda Igual lo voy a dejar Así como Mientras tanto Sacadito Un sacadito No hermano Me da asco Pero es más fuerte Que tu lazo Trans Los curiosos Pesados ¿Qué tenía que hacer Yo ahora? Ah Meterme a esa puerta Que es donde están Los fantasmas Ya Pero vamos a grabar Antes Así de maraco Creo que es aquí ¿Dónde se graba? ¿Qué onda? Esto es mira Bueno Están saliendo Una colación No sé No sé El alicate Ya luce Ya Mentira Que me van a cagar Estas hueonas Ahora Estoy verdecito Ya Y ahí Sí que me cagaron Concha de tu madre Cacha La estoy viendo Brígida Sí Chau nomás Andan haciendo horas extras Están organizando La próxima marcha Feminista Zompi Así parece Compadre Aquí se graba Aquí se graba Están cuáticas las tías Si Juan Se fueron en la bélica Y yo aprieto a esta hueá Si no tengo Ah Que quería ver ¿Cuál es la llave de curia Que saqué? Zafaleg ¿Po no? Uy Uy Perdón 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 Están tomando 11 las cabras Y ahora pasamos Cagando nomás Son 10 flights De consultorio Sí Chau nomás Está con llave Mira Mira Y me cagaron Igual Menos mal grabé Pero estoy verdecito Ah Es que hay otro Chau La guitarra Y le brigen Sube el brillo Si no no verás Ni las sombras El piso Una morada Estreña De graffiti Además De una fantasma Llorando There is an anchor ¿Cómo me dejaron Estos hueones? Cacho Estaba un Pachamito estoy Estaba un Baño público Otro Chamito Nada útil Acá Claro No puedes tirar el brazo El culiado Tengo que darme la vuelta Baño de Liceo La ambientación Más adelante juegas Forbidden Siren Está en PC4 Y en HD Una joya de horror Japón es que te perdiste En PC2 Sí creo que nunca jugué Forbidden Siren Lo cachaba Pero nunca lo jugué Jelly beans ¿Quieres abrir la bolsa? Sí Son unos dulces Esta hueá Esta hueá Un poco me acuerdo No se comió Los dulcecitos Ah una llave Qué bonito Ahí está La llave de Betor Saludame Batman Mira Podemos utilizar aquí El video que nos vimos Allá Vos cabros Qué bonito Pero qué lindo Ahí está Ahí está ¿Qué es eso? Todavía tiene una Unosalmente alta Femur Los ojos no se abren Tengo un pulso Pero apenas Llega respirando Su piel Está todo Charrada Incluso cuando Cambio las bandagas El sangre Y el puro Se empieza a Hacernar ¿Por qué? ¿Qué es mantiene A ese niño alive? ¿Qué es mantiene A ese niño alive? No 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 Eso Acuático Que no le voy a decir A nadie ¿Pero por qué? Charr Se refiere a Calcinada César ¿Qué opinas De alguien Que tiene 22 Este con alguien De 14? No sé La de 22 Es niña O sea Es mujer Y el loco Tiene 14 Porque ahí está bien Smoking like a mobster Bueno Este mismo video Si tú lo veis En el hospital Se ve cortado ¿Cachai? Entonces aquí Como que Tenir la Tenir la La posibilidad De verlo Completo Nice Se viene el trip Para la funa Y esta camita Viejo Sala de la Leninie Vamos a dejar acá Mientras tanto Las cositas Si se fijan Esto Para no spoiler Dice Está cerrado Y eso Aquel que los posese Que guardan su Que cuidan su espíritu Y bla 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 Son cinco Son cinco mierdas Creo que nos faltan Dos Puse uno Vivimos en un chamito Grave, ¿cierto? Vamos a agarrar de nuevo Por si acaso La música Bacán Viste Mariposas Así como Los jefes Que son gusanitos Y unos Unos Venomos Se apagó la luz Si tú podías apagar la luz Mira Ahí la apague Por ejemplo Ahí la prendí Puta Que no me caguen Estos culiados Por favor Juan y son caletas Cacha Ah Fucking Bitch Ass Los fantasmas En la escuela Gemían también Si No, no gemían así Ya Aquí apagamos el generador Entonces al apagar el generador Significa que podemos ir a sacar la llave Esa que ya no va a estar Electro Electrificada Manso Pique No No es para allá Che tu madre Buena Si te voy a pegar la misión O no terminarlo hoy No, si Ya lo terminamos Cachawan Me agarraron una pura vez Los culiados Ya Eh ¿A dónde teníamos que ir ahora? ¿A dónde era el agua electrificada En el segundo piso? Si es que mal no recuerdo Por fin te pillo en vivo Uh Ah Pero ahora no funciona el ascensor Pero que bello Ya Y entonces Viejito No Para acá no Porque esta es la hueá De sala De clases Lo malo de tener tanto bueno Es que ni pescáis el chaco Ah Pero ahí te pesqué vos Viste ¿Cómo quedaste? ¿Cómo te quedó el eye? Ay Ahora son puros de estos maricones Bueno ¿Y los puedo matar estos hueones o no? Sí, sí puedo Sí, sí puedo Alguien me dice No se puede Ja Ahí tení Si eso no te interesa La realidad virtual Tiene juegos muy buenos De terror De más que sí No es que no me interese Lo que pasa es que no Nunca he jugado hueá En realidad virtual The lock is jammed Después vuelven a aparecer Puta es probable Bueno Tú puedes Ya Y aquí está la llave Que hay que usarla Ahí mismo Donde está Tu comadre Alesa Sí Claramente reaparecen Los hijos de perra Lo que dije Es que además No los veis Bueno Bueno No lo llamé Esa hueá Que es tonta Que onda Esa mina La ¿Cómo se llama? Carmen Twittera Bueno No lo llamé Bueno Tu podí Hombre blanco Dispara niños No me acuerdo Por dónde salió Esta hueá Usa el alicate Para sacar la llave No se saqué la llave Si no necesitáis el alicate Si el alicate se sacaba Para otra hueá Ah Esa llave ya la saqué Que rato Compadre No me acuerdo No se sacaste lo de la naya Es fácil Bienvenido ¿Qué fue esa hueá? La hueá Que mostró Como las tetras Una inglesa Una hueá así ¿Sabes qué piensas De que hiciste famoso Al tío aceite? ¿Quién dice que fui yo Compadre? Lo viralicé Al tío aceite Ya Que hueá Me viene con mi guagua Este mucho cuidado Ando con toda la pera ¿Por qué andan esos culiados ahí? Creo que aquí o no Sí, acá ¿Y dónde se grababa? ¿Aquí? Un video con spoilers del Coringa Sí, sí quiero Bueno Sí quiero Yo cacho que mañana Voy a empezar a trabajar En esa hueá Ya Bacán Aquí puedo grabar Ya Quedo menos con la pera La chancha curida Sin propósito Mostró la raja Y las tetas En la iglesia de Caldera Sí, sí Caché una hueá Sí Esa mina Está pideada La chancha curida Y aquí vamos a apagar la luz Nos vamos a ir fuerte y derecha Mira Me agarro igual Ja Me estaba esperando El culiado Pues si está loca ¿Qué importa? Sí, pues esa mina Creo que está sumamente pideada Mira Vamos a aprovechar Esta cinemática Y aquí vamos a ir a buscar una huevo Y aquí vamos a ir a buscar Una huevo Pero todavía no se ha hecho La mitad de la alma se ha perdido Es por eso la silla está dormida Y lo que la alma se queda capturada En ese huesco Está muerto en el subconsciente ¿Estás intentando decir que no funcionará? Eso no fue nuestro acuerdo No 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 Estas son solo Tampas Huelto, huelto, huelto No desesperen, no desesperen Si ponemos la mano Vamos a ir a ir a la hora Su poquito Puta mentira Aquí se me dio de nuevo la raja Cuidado No se preocupen La promesa No se va a ser rompida Pero el paro que podamos arreglar Sería muy mal A casi nada A menos que A menos que obtenemos la otra parte De la silla Usaremos un beso magico Es verdad que se me dio la rajita Nada que ver Entonces ahí estaban hablando Estos locos de Mátenla nomás con pared Estaban como quemándola Para sacarle su power Un disco de Oroburos ¿En serio se llama así? La misma hueá que sale en el Resident 4 Ya Ahora sí que me fui a la super chucha Porque sé que tengo que encontrar Como la cocina ¿Y dónde está esa hueá, culiao? Porque claro Ya esta hueá Tú la ponías ahí en la puerta Y me faltaría una Que es la que encontré Detrás de eso ¿Y dónde está esa mierda? César me muestra el pico Please No puedo Hi Mark Bienvenido compadre Vamos a ponerlo y nos vamos a ir ¿Es aquí mismo? ¿Y dónde hueá? En este pasillo Puta no hueá Es que me van a cagar Entonces grabo Pongo antes la super chucha Hay que masificar esa Irse a la super chucha Ya Entonces está En este mismo pasillo Está esa hueá De la cocina Y ya hiciste la hueá Del piano Curiado Curiado atrasado Ya pero lo que voy yo Es que ese anillo Está en este pasillo Porque no lo veo Aquí no es Estamos en hard compadre Estamos aplicándole a puro hard Aquí está la cocinita Pero que bonito Ya caché que aquí Dice que a esta Le falta un eslabón Hay una daga De Melchor Tomarla La vamos a poner que no Porque si la tomáis Aparece una hueá Que te mata Entonces Le ponemos esta mierdecita Y ahora si podemos sacar La daga No hay nada más Aca Viste Ahí está tratando Pero no se puede Hiciste la side quest Del Kunzman Si Del doctor Kaufman La hicimos compadre Vamos a por el final Bueno La cagué para acá No es Voy a apagar la luz Para que no me vean Estos aguevanados Me vieron igual Ja 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 Voy con poquitos Chamitos Ya ya Estamos 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 Me quedé de risa Cuando le di tutor Querido que les En la contra Funa ¿Qué? ¿Cuál fue eso? Están Ahí está todo Ahí está todo Pobrecita Pobrecita Igual la voz de la Aleza es como media chacha Pero bueno, mucho mejor que la del recién Desaparezco porque estoy fumando Perdón No hay razón para esperar Aquí está la muñeca de la madre Conteniendo el poder de crear vida Dile la verdad, me estoy toqueteando Oh, hi Mark Oli Vámonos a Mixer ¿Qué es Mixer? Conchitumare que llegue tarde, dice alguien Sí, llegaste bastante tarde Bueno, para los que les interese Tenemos todas estas transmisiones pasadas Están disponibles en el canal de YouTube Transmisiones QLS También conocido como Don Francisco Gameplays Así que Si llegaste muy tarde Podéis buscarlo ahí Vámonos a riflazos Saques un Super Metroid por mi rey Sí, buena Oh, culiado hermoso Oye, les gustó ese video, ¿no? Más lo que voy a irme de moleca Le está quitando ese, bueno Pero lo valía Mixer es la plataforma que se cambió ninja Entonces, esta güeya Se supone que a Nalesa Le quieren meter a esa güeya Que está ahí en la silla de ruedas Es eso No recuerdo bien Si gastas todas tus balas Antes de enfrentarte a la mona Al final, creo que se moría sola Sí, po Hola, buenas Me gusta mucho tu contenido En especial los juegos Con tus críticas Ojalá logres crecer más Y poder disfrutar más de tu contenido Un saludo Oh, culiado lindo Oh, has to go What a pity Oh Freeze Freeze ¿Qué has hecho con ella? ¿Qué has hecho con ella? Cesar convencer a Ramón ya Para que hiciera su aparición En Sin Suscriptores No, bueno No tanto No, Alesa ya está muerta Lo que pasa es que Dalia Está buscando la mitad del alma De Alesa que faltaba Que es la Sherry Ya, ok Entiendo Esa es la niña de la película Claro, se supone que Pero ahí se llama Sharon Como que Sharon Era muy raro Viste, Juan Que es como que carga Las conversaciones Pero se hablan así Tan pausado Sharon Entonces, al estar al Sam's Returns De tres veces En tu review del Metroid Obvio, vos, compadre Se supone que el que impidió Se va a fue el Travis Del Origins Sí, vos Todo el mundo Se va a liberar De la dolor y la sufrimiento Nosotros De la salvación Es en la mano Este es el día de la rechonación Dice, ¿o no? Este es el día de la rechonación Me acuerdo ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque la primera vez que me maté a este mona Me costó caleta cuando pendejo ¿Sabes por qué no me vayáis preso? ¿Para qué? ¿Para que te comáis un charipán? Ya, vos culiado, termina en la web de juego Que tengo que ir a leer el libro Tranquilo, compadre Ya no queda nada Entonces, si todo sale bien Deberíamos ahora Pelear como contra un murciélago ¿No? ¿El review de Metroid Prime este año? Sí, yo creo que sí Chao ¿Puedo seguir más contenido Que el canal de recopilaciones De Padra Carmen está hablando Mañana Hoy día edite 10 más de eso La vieja era un ser de luz ¿Puedo pedir esto? No me utiliza Oye, Maritza me hizo un pago Otra vez de Paypal Y tampoco salió Esta hueá Un dolarcito Por Oscar Flair Muchas gracias Señorita Maritza U Oscar No, no me avisa Esta caga El dinero El dinero Sí, pues faltó que sonara Esa hueá No, no me avisa No, no me avisa No, no me avisa Oh, hola Maritza Bienvenido ¿Oye, Juan Tona Amaro Live de YouTube Que en Twitch? Sí, porque eso son una vez al menos Eh, si lo de las donaciones Está así como bacán Pero no No es algo así como Oh, por favor Denme dinero O no sigo No, para nada No Ah, ese planito Cachijusto Oh, hi, Mark Esa hueá Tienen que tirarlo En así como un momento Tira la botella Oh, hi, Mark Oh, hi, Mark El silencio Oh, hi, Mark Apenas haya subs acá Yo me apunto Oh, hi, Mark Oh, hi, Mark Sería muy incómodo Si después de esos fallas Lanzarlo Eh, ¿te imagináis? Lo tira a Juan así Cae al lado Oh, hi, Mark Y ahí Salió la sangrecita Oh, hi, Mark Mucha gente nueva llegando Muy bien, eh Mira, ahí estamos Como justito en la hora O sea, será mucho huevo Que habilites un chat De whatsapp Para recibir audio En el live de youtube Tanto hueveo No, bueno O sea, es lo más Acá usamos ayer Ah, ya empezamos Como estoy de chamitos Cinco chamitos Y una hueá de inyección Me hizo perotula Que weá Esa weá brilla Hermano Chau Mira, me mató Te diste a gastar todas las balas Intentemos una vez más Si no, hacemos esa weá Esa es vapería Tengo que aplicarle A puro chamito Yo debería quedar ahí mismo, ¿no? Ya Vamos a mover toda esta weá de nuevo ¿Para qué, po? Esa weá brilla Pero es que me lo dirige Por el culiado pesado Igual di su pasito para atrás ¿Qué chaste? Su par de chamitos No, este culiado Me va a hacer tú la weá Tenéis que bloquearlo Con las rejas del mech Ya me queda un puro chamito Me mató de nuevo Me mató de nuevo Cuando tira el rayo Ah, no alcancé a leer Aprovecha de meterle mano Bueno, no Corre y usa R1 y L1 Dos balazos y corre Ya, ok Intentémoslo así Tíale el moco en la cara Corre en círculo No en línea Bueno, no estoy ocupando Una cruz, posculiado Este voy a dejarlo pegado Ahí estuve corriendo en círculos Pues me cago igual Tienes que hacerte bolita Me dice Chay, ¿dónde me quedo? No me queda más, chamito Parece que por ahí va Parece que por ahí va Gana técnica Ah, que la caguera Entré nomás Perdón, si no hablo, cabrón, estoy medio concentrado Lo malo Lo malo es que me mareo todo Muricio Muricio Quédenselo para el hospital Abajo, meto Juliado, bueno A la tercera Buena chuche tu mare ¿Eso será jugado Journey? Sí, bueno Hermoso se jugó, curioso Muy lindy Corre en círculo Corre en círculo siempre es la solución a todos los problemas Así pareciera Así pareciera Así pareciera Así pareciera, compadre Fuiste bueno Te pidió un perkin que no cacho ni que huevos Todo casa Ya, pues entonces se supone que esta es la Heather Igual cuático así como que se murió mi hija Pero toma, te regalé una guagua nueva Igual se parece, ¿no? Y salvé hasta la vaca Esa mina te trae el Meraki Sushi Igual gringa la solución Balazo para todos los culiados Obvio Tiene que aceptar Oye, me llegó otra donación por Flow De dos lucitas Del señor Benjamín Tomás Muchas gracias, compadre ¿Por qué no avisa esta mierda? Me no te había avisado ahora, güey Y ahora como que no avisa La tiene en rubia Sí, la guagua está en rubia Bueno, es que la Heather parece que era teñida, ¿no? El Dr. Kaufman ahora está Por ahí le ayudaba a poner unos balazos Sí, era teñida Mire, ahí está Lisa You turned me apart, Lisa ¿Usted pa' dónde va? ¿Usted pa' dónde va? Si usted también es piante Igual, Brigio, porque el Kaufman tiró la guagua Así como para recuperarte la guagua Y después la Lisa ya vente nomás Chao Págame las 40 lutas César de ahí explica la guagua de final No, porque eso es púban Salvé a la paca Entonces ahora este es como el final No sé si este es el bueno plus Parece que este es el bueno nomás No me acuerdo bien Este es el bueno plus Ya, este es el bueno plus Sí, aquí está el bueno, el bueno plus El malo, el malo plus Y el UFO Mira esos polígonos, papá No es el bueno plus Porque tendrían una guagua Como en todo caso Fuera bueno, bueno Habrían pendejos culiados Mira Lo logramos, pues cabro El 2 también tiene final UFO Todos Bueno, no sé si más adelante Sé que hasta el 4 hay Hasta el 5 No, creo que el Creo que el Origins ya no tiene Creo Final buena, Ardomo Y en hard Culiado capo Kazutoshi Sugai Ahora el Minecraft Todos tienen menos el 4 Y el Homecoming Ah, ahí está Pero y el Downport también Tiene final UFO Según yo no César El Capo Ponte en YouTube No sé que sea Perdón, menos el 4 Y el Downport Ahí está Bueno, ¿quién tiene hambre? Explíquense la guagua El líquido que le tiran Que eso no caché Puta, creo que es como Un líquido que saca El demonio en sí Una guagua así No sé Hay un canal culiado chileno Y se llama La Revit de Camilo Ese loco tiene una guagua De Silent Hill Así bacanea No tan bueno como mi video El Silent Hill 2 Pero bueno Igual Ending theme Esperándote Yo recuerdo haber escuchado Esa guagua En Bolivia Un líquido que te saca El demonio Escuchaste lo guagua Que se escuchó Ya, pero guagua ¿Qué esperáis? Un líquido que te saca El demonio Oh, tiene el demonio Dentro Tínenle un líquido La botella Era Torobayo O sea, si no mencionaste El Crystal Flash En el review El Metroid Te estoy enojado No sé, como te digo Hay mucha guagua Que yo no menciono A propósito Porque pienso Que esto es una saga De videos del Metroid Por ejemplo En este del Super Metroid Mencione que en el 2 Te pudiste mover De bajo el agua Sin necesitar Gravity Sub ¿Cachai? También en el video del 2 Alguien me dijo Hoy no mencionaste Que no necesitas Gravity Sub Moverte de bajo el agua Si no, compadre Hay ciertas guaguas Que yo dejo A propósito Veamos las estadísticas Pues, compadre No sé si tengo que apretar Me da miedo apretar guaguas Porque de repente Lo borro todo Oh Mira Ahora tiene mina nueva Code name Ving Boss Esta guagua Nunca la entendió O sea Sé que es como una guagua Que rompe la cuarta pereza Y todo Pero Esto que Originalmente Habrá sido como Algún pedazo de la trama Y que la dejaron afuera ¿Cachai? Son como bloopers Porque piensa que en la intro Muestran también a estos locos Discutiendo A mi me da la impresión De que en algún momento Si va a mostrar eso Eso va a suponer Que es chistosa No, pero la Dalia Gillespie Para cachar Que es una guagua Media chistosa Que no comente Todas las guaguas En el video Despacio Para la conversación En los comentarios Serle opulente De esa forma Seguimos Obviamente No sé como te digo Pues te voy a hablar Del Fusion Entonces en el Fusion Ya es que no puedo adelantar Nada más Pero el tema Es que la guagua Que dejé afuera Del Super Metroid Lo hice por un motivo No es así Que se me hayan pasado Talia Gillespie Hola César Dice Seba Hola compadre Un besito me viene ¿Cuál es tu opinión Del Metroid Frierson? También me gustó esta caleta Muy bueno Fue a la televisión Con recién Uno con gordita chupetera ¿Cómo va? Ah yo estoy casi Lo hicimos Pero justito tiempo Y entonces Ahí está En hard Game clear Una vez Ending Bueno plus Grabamos 43 veces Diez veces Diez veces Me morí Walking distance Items Puta me faltaron 20 weá Ya verdad lo mismo Mi rango No sé cuánto Esa weá Ah concha tu madre Is it ok To save Yes Grabemos nomás Laborar Alguien mismo Next fear Rango 12 centímetros Ya Buena Ahí estamos entonces Pues compadre Eso fue Silent Hill De Playstation De Playstation 1 Lo terminamos pues Lo terminamos pues Eh Con qué seguimos No sé Díganme ustedes Diez muertes Igual no fui tan asqueroso Podría haberme muerto Mil veces más Eh No sé con qué seguimos Jugamos Resident Ahí igual Me tiraría más Por un Resident Que por otro Silent Hill Es que Silent Hill 2 Es la zorra Pero De repente Otro Resident O no Así como para ir Alternando Vamos Silent Hill 1 Resident 1 Silent Hill 2 Resident 2 Silent Hill 3 Resident 3 ¿Cachai? Una wea así ¿O no? Podría ser Si es que nos vamos A tirar más Como a A juegos de terror De repente Eh Puta El Metal Gear Solid Lo terminé hace muy poquito Mi hermano Nunca lo había jugado Entonces Lo jugamos así Hace poco Y Tiene mucho texto Esa wea culiao Sería fome Buena opción Conchetumare Su Parasitee 2 Es que el Parasitee Habría que partir Con el 1 El 1 igual lo tengo Creo que lo tengo Aquí mismo Mira aquí está Parasiteeve Es muy lindo Está muy bonito El Dino Crisis También lo tengo Y el Resident Evil También tengo caleta En este closet Tengo la zorra No pero mira Aquí está Dino Crisis La caja está Me hecha mierda Pero también lo tengo Eh Yo me tiraría Por el Resident 1 Pero no sé Si el Resident 1 Así el antiguo El You're almost a Jill sandwich O el remake Porque el remake Va acá en 1 Eh Yo creo que por ahí Podríamos seguir Eh Mira Hagame una wea Yo ahora mismo En Instagram Voy a tirarlo Como a votación Si es que seguimos Con el Resident 1 Así Chacha Eh O con el Resident 1 remake ¿Les parece? Así como que decidamos Entre esos dos Porque El Resident 1 remake Es bacán Eh Me gusta caleta Y el Resident 1 El El charchita Igual es bueno Y entonces Después de que terminemos El Resident 1 Eh Nos tiramos con el Silent Hill 2 Por la Stink Pero ya dejemos en claro De que va a ser Un Resident Eh Cacha puede ser aquí mismo Listo Oli oli Recién terminamos Acá en Twitch Eh Estamos votando Por el siguiente juego Así que Ustedes eligen Ustedes eligen Ya Entonces Esa es la paja De esta cagada Que se escucha Listo Eh Ya pues entonces Vamos a elegir Entre el Resident 1 El Chacha Y el Resident 1 Remake Porque tengo ambos Mmm Ahí está Resident Evil 1 PCX Lo voy a poner Resident Evil 1 Remake Bueno dice Remake Pero Se entiende Estamos votando Por el Ya cabrón Ahí está Eh Y una vez que terminemos Con ese Tiramos ¿Qué es lo que es? Un Stroopold No sé que Esa hueá Y una vez que terminemos Con ese Nos tiramos al Silent Hill 2 La Stink Eh Yo ahora mismo Me tengo que ir Así que Quedamos en eso Y no sé cuándo Podría tirar de nuevo Un stream Estamos a lunes De repente El miércoles ¿O no? El miércoles mismo Así como esta hora Como a las 8 Mañana no puedo Mañana tengo que grabar El podcast Eh Y el El miércoles Podríamos hacerlo El miércoles Podríamos hacerlo Y ahí vemos Cual eligieron ustedes En el Instagram Y nos tiramos al Resident Evil O el Links Awakening También tengo el Links Awakening No pero es que sigamos Como con terrorcito ¿Cachai? Eh Y hazlo seguido Para que tengan afiliados Sí pues sí Si eso quiero Ya pues Quedamos en eso entonces Oye 459 personas Así que La raja pues Muchas gracias El podcast en vivo Todavía no sé Estoy trabajando en aquello Pero el remake ¿En qué consola lo jugarías? Puta Tengo Gamecube Tengo Play 3 Y tengo Play 4 Y los tengo en todas esas weas Y también lo puedo bajar Para Steam No está muy caro O sí A ver Busquémoslo al toque Busquémoslo al tiro Porque de repente Para que sea más fácil Eh Lo podemos Lo puedo Bajar la versión de Steam Y así en menos weas Eh Me están pidiendo una caga No Una wea de encuesta No gracias Como esta caga Bueno yo nunca ocupo Steam Loco Nunca, nunca Eh Store me imagino Tiene sentido Ya a ver Store Resident Evil Resident Evil 0 Resident Evil 2 No está la wea ¿Cómo no va a estar wea? Siene que estar Aquí está Oh Igual vale 14 lucas Sí Igual para eso lo capturamos Sí Porque lo tengo Lo tengo en hartas consolas Ya mira Entre ahora Entre hoy y el miércoles Voy a cachar esa wea De cómo Cómo lo jugamos Bueno es que depende Porque si la gente Vota por el El Racing 1 El de Playstation Le damos con el de Playstation ¿Cachai? Su tonto torrent Dale Play 4 No más gordito Chepetero Sí Te paso mi cuenta De Steam Y lo bajas Al culiado Pulento Ya pues Oye Avísenme Bueno también Si tienen datos Para esas weas de Steam La zorra Y quedamos en eso Oye muchas gracias Por estar acá 431 viewers ahora Gracias La votación ya está En las historias de Instagram Así que vayan nomás para allá Y muchas gracias Por estar acá Nos vemos el miércoles entonces A las 8 Nos vemos el miércoles entonces A las 8 pm Con el siguiente jueguito Recuerden que todas estas weas Van a quedar en el canal De Youtube Que se llama Don Francisco Gameplays O transmisiones ¿Cuál es? Es que le cambié el nombre Pero como que se demora la wea No te dejan cambiarlo Una wea así Así que eso Nos vemos Muchas gracias Por estar acá Chau chau No hay no hay